Hoy hablaremos de caída libre. ¡Comenzamos! El otro día iba caminando en el parque cuando de repente me regalaron una pequeña sorpresa. Y como de todo lo malo siempre surge algo bueno, pues se me ocurrió hablar de caída libre. Todo cuerpo que cae libremente al vacío, su aceleración será de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre y cuando inicie con una velocidad igual a cero. Así es, los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, por eso es que consideramos el valor de la gravedad. Otro aspecto importante es que su velocidad va aumentando de manera uniforme con respecto al tiempo. O para que lo puedas entender, la velocidad de los objetos aumenta 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por cada segundo de la caída. Así es que te presento el sistema de referencia en la caída libre. Te puedes imaginar un plano cartesiano, y este sería el punto de inicio, el cual lo vas a encontrar como velocidad inicial igual a cero, ya que parte del reposo, y a este punto se le va a llamar velocidad final. La aceleración siempre va a ser constante, y va a ser igual al valor de la gravedad. Y por ser una caída, por supuesto que tiene que haber una altura. Para calcular este tipo de problemas, se utilizan las siguientes fórmulas. Donde T es de tiempo y su unidad de medida son los segundos. H es de altura y se mide en metros. La letra V es para calcular velocidad y su unidad de medida son los metros sobre segundos. Reconozco la importancia de este tema en física, así es que he decidido realizar varios videos, para que aprendas a utilizar cada una de las fórmulas. Así es que no te pierdas esta increíble serie. Te dejo cada uno de los links en la caja de la descripción. Y vamos a iniciar por aprender a calcular la altura. Se deja caer una moneda desde la parte más alta de un edificio, y tarda 4 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál será la altura de este edificio? Lo primero es recolectar todos los datos posibles. Tenemos el dato del tiempo, ya que tardó 4 segundos en llegar al suelo. Y número 2, tenemos el dato de la aceleración, que es igual a la gravedad. 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, con estos dos datos son más que suficiente. Ahora te presento a la fórmula para despejar este tipo de problemas. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Ya te la aprendiste. Repite. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. O si quieres aprendértelo de esta manera, puede ser muy divertido. Hay gatos cuadrados entrelazados. Ahora vamos a hacer la sustitución y las operaciones. Altura es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos al cuadrado. 4 por 4, 16. Entre 2. Realizamos la operación y nos daría 78.48. Cancelamos estos segundos al cuadrado con estos segundos al cuadrado. Y nos daría como resultado 78.48 metros. Por lo tanto, este es el valor de la altura. Demasiado fácil, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! Y Games